La ejecución del Plan de Desarrollo de la Alcaldía del municipio de Chocontá, Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza de cambio al progreso, permite que familias del área rural cuenten con unidades sanitarias en sus propias viviendas. Esto es muy importante porque este programa ayuda a mejorar las condiciones de vida y de higiene de la comunidad rural. Entonces aquí la comunidad está enseñada a hacer sus necesidades en la parte trasera de la casa o hacen un hueco que ellos llaman pozo, sin ninguna condición técnica. Entonces lo que nosotros hacemos es ya mejorar esa condición, hacer un pozo bien hecho, que se llama un pozo séptico, al cual se le hace un filtro de naverobio y eso lo que hace es filtrar el agua y limpiarla. El programa tiene como principal objetivo instalar 100 unidades sanitarias alrededor de más de 18 municipios del departamento de Cundinamarca. En Chocontá actualmente se ha ejecutado más del 50% del proyecto con una inversión de 634 millones de pesos, mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes. A mí muy contento porque eso era lo que necesitábamos acá en el hogar, porque es que anteriormente tenía un pozo, pues no bien hecho, pero como regular. Entonces está uno feliz y agradecido con el proyecto que han llegado estas unidades sanitarias, pues es para beneficio de la humanidad, o sea, para mejor calidad de la familia. La construcción consta de un sanitario, un lavamanos, una ducha, construida con su respectivo recubrimiento, puerta, techo, sistema eléctrico y de sistema de agua. Adicionalmente serán construidos los respectivos sistemas sépticos para el manejo adecuado de aguas residuales de las unidades construidas. Gracias al convenio firmado por la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Empresas Públicas y la Alcaldía Municipal de Chocontá, más de 50 familias del municipio se benefician con la construcción de unidades sanitarias construidas en sus propias fincas. Una unidad sanitaria se define como aquel sitio donde una persona realiza sus necesidades básicas fisiológicas diarias, además de estar complementada con un sistema de ducha que permite realizar el aseo diario de su cuerpo. De este valioso, claro programa para nuestro campesino, sobre todo para la población rural, es de suma importancia y ojalá que sean continuando este proyecto porque lleguemos al 100% de nuestro campesino y así buscar la población rural, su tranquilidad y su mejoramiento de vida cotidiana. Además mejorar las condiciones ambientales porque generalmente lo que hacen es que todas las necesidades fisiológicas y físicas se hacen en la tierra y pues con la lluvia se va contaminando y se vuelve un foco de contaminación, un pozo séptico que se abre sin ninguna condición técnica. Entonces lo que hacemos es mejorar todas esas condiciones y un lavan manos que digamos nada, se gana una vivienda con tener agua potable, si salen del sanitario y no se lavan las manos, antes de preparar los alimentos, antes de atender los niños. Entonces esto mejora las condiciones higiénicas, de salubridad y sobre todo disminuye los índices de morbilidad infantil y de morbilidad a cualquier edad de la población rural. La gestión del saneamiento básico permite determinar las alternativas para la identificación y solución de los problemas de saneamiento en las comunidades, promoviendo un manejo adecuado del agua, el alimento y una disposición correcta de los residuos.